Rinde Perros se encuentran ladrando Que quieren tumbar este hueso Soy un rasturado, no tiene mi flow No tiene mi peso, respeto al patrón Estoy preparado, respalda, yo sé que me cuida Y respalda no más, él me puede juzgar Solo me pueden ladrar Estoy prohibido, no me pueden tocar Checa como mienten, solo hablan entre dientes Conmigo te arrepientes, de estas olas serpientes Mis razas son muy fuertes, me sienten impotentes Ustedes también desacabaron los valientes ¿Dónde están aquellos que solo me criticaban? En las buenas me buscaban, en las malas se olvidaba Su principal tema, es la hipocresía Jala no trae nada, la victoria es solo mía Checa como mienten, solo hablan entre dientes Conmigo te arrepientes, de estas olas serpientes Mis razas son muy fuertes, se sienten impotentes Ustedes están muy verdes, se acabaron los valientes Aujourd'hui SEO Jala no trae nada, la victoria es solo unha Y respalda no tendrán controlador ¿Dónde están estos consejos?